Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. A propósito, el presidente Iván Duque pidió penas ejemplares para los narcotraficantes y terroristas y afirmó que no debe haber ni sometimiento ni acogimiento. En ese sentido, el mandatario de los colombianos recordó que en 2019 fue sancionada una ley que impide que los delitos como el narcotráfico o el secuestro sean conexos a delitos políticos. De otra parte, el canciller designado Álvaro Leiva se pronunció sobre el comunicado de las disidencias, donde se declararon dispuestas a dialogar con el gobierno entrante y afirmó que se va a tratar de que nadie quede por fuera de la denominada paz total. Autoridades del departamento del Putumayo manifestaron que esperan llegar a la zona en donde organizaciones de derechos humanos están denunciando la presencia de más de 30 cuerpos en estado de descomposición. Según estas mismas organizaciones, estas personas habrían muerto en medio de enfrentamientos entre bandas criminales de la región. El canciller designado Álvaro Leiva señaló que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela no será automático. Avanza en el Congreso de la República la sesión de la Comisión Accidental por medio de la cual se escogerán los 10 integrantes de la lista para elegir al Contralor General de la República. Varios congresistas salieron de la sesión en la que se escogerá la lista de elegibles para la Contraloría General al considerar que se han realizado maniobras ilícitas durante el proceso. El Consejo Nacional Electoral acaba de otorgarle la personería jurídica al partido de Rodolfo Hernández. En medio de la audiencia pública en la que se buscaba resolver el posible salvamento de justo y bueno, un juez ordenó dar por terminado el mecanismo de rescate y levantar la suspensión de la liquidación judicial. Ante esta situación, cientos de acreedores, quienes arrendaban sus locales a la cadena, se manifestaron en las inmediaciones de la Superintendencia de Sociedades al considerar que han sido estafados, pues no han recibido los pagos por los cánones de arrendamiento desde hace 14 meses. El presidente Iván Duque aseguró que durante su gobierno no se podrá adjudicar el contrato de las obras del Canal del Dique, por lo que instó al gobierno entrante a realizar este proceso con celeridad. La audiencia para llevar a cabo esta audiencia para la adjudicación de las obras del Canal del Dique se iba a realizar este jueves, sin embargo, por recomendación de la Agencia Nacional de Infraestructura, el proceso no se llevó a cabo. Postobón se convirtió en la primera compañía de bebidas en Colombia en recibir por parte del Icontec el certificado de carbono neutro. El gobierno nacional y distrital firmaron un convenio de cofinanciación para importantes proyectos de movilidad en Bogotá, como la segunda línea del metro, la calle 13 y la ampliación de la autopista norte y sur. Encapuchados protagonizaron enfrentamientos con el ESMAD en inmediaciones de la Universidad Distrital, sede centro en Bogotá, mientras que un grupo de odontólogos también se manifestaron ante el Ministerio de Salud por algunas medidas administrativas que anunció esta cartera. Madres de las víctimas de secuestros y crímenes atroces se sumaron a las fuertes críticas durante la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, al considerar que los exjefes de las FARC han faltado a su deber de confesar en dónde están los restos de muchos desaparecidos. China comenzó maniobras militares con fuego real alrededor de la isla de Taiwán, consideradas por Taipei como un bloqueo y una violación de sus derechos y que han incluido el uso de misiles de largo alcance. Entre tanto, Estados Unidos calificó las maniobras chinas en torno a Taiwán como una escalada significativa de la tensión en la zona y decidió dejar el portaaviones Ronald Reagan cerca de la isla para vigilar la situación. El Instituto Nacional de Salud confirmó el primer caso de viruela del mono en el departamento del Tolima. Se trata de un paciente de 32 años, residente en Ibagué, y con este ya serían 27 los casos en el país. A propósito, Estados Unidos declaró la emergencia de salud pública nacional por la viruela del mono, que ya deja más de 6.500 contagiados en ese país. El gobierno reveló el más reciente reporte sobre la evolución de la COVID-19 en Colombia, en donde se evidencia una significativa reducción de casos en comparación con semanas anteriores, con 13.200 nuevos y 230 fallecimientos. La justicia de los Estados Unidos aprobó mayor control de la información clasificada en el caso de Alex Saab para que avance su proceso. El mediocampista colombiano James Rodríguez estaría acercando a un nuevo club para esta temporada 2022-2023. Se trataría de la Lazio en la serie italiana. En RCN Mundo, estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.